La planta de semillas UEB Industria Yucayo forma parte de la amplia estructura de la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique en Granma. Dada su importancia para el cultivo del arroz, se montó con moderna tecnología china en 2018 y desde entonces amplió su capacidad de procesamiento a 8 toneladas por hora. Según directivos de la unidad, cada mes se procesan aquí entre 350 y 400 toneladas de semillas para garantizar la siembra en cada campaña, logrando calidad requerida y un bajo contenido de impurezas en función del rendimiento agrícola y la productividad. Aquí nosotros la semilla como tal la recibimos ya del secadero seca ya y la semilla lleva un proceso de tratado, de clasificación primeramente, extrayéndole todas las materias, que no sean arroz, todas las materias extrañas, las impurezas y luego le damos tratamiento que es un beneficio para evitar las infecciones por hongo y cualquier otro tipo de enfermedad que pueda llevar el gran arroz y protegiéndola para una mayor calidad de la siembra. En esta unidad empresarial de base se clasifican diferentes variedades de semillas, entre ellas selección 1 y 2, LP5, Yacuba 25 y LP7, estas dos últimas usadas en áreas de alta salinidad por ser tolerantes a esa condición de los suelos. Así, la empresa agroindustrial de granos, Fernando Echenique, puede desarrollar el cultivo en ocho municipios granmenses y sembrar más de 30.000 hectáreas, pues logra autoabastecerse sin necesidad de importar semilla de arroz para la siembra de tan necesario renglón. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.